Macarena están, no siendo... Loca, siendo piña. Digo, están diciendo que de chiquitita, chiquitita, siendo más salada la pobre. Cuidado, que aquí los chismes. Cuídate mucho de ella. La mala suerte es contagiosa. Anda. Vuelan. La pituca dice que está salada, pe. ¿Qué mala suerte dice? ¿Como los gastos negros? Peor. Sí, sí, sí. Salman el miedo, ¿no? Al fondo, hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Se va a llamar una agradable sorpresa. Sobre todo usted, don Diego.